Daños materiales solamente fue el saldo de un accidente sucedido la tarde del sábado en el crucero de las calles Carranza y Reforma de la zona centro en Ciudad Valles. El accidente se registró alrededor de las 7.30 de la tarde, según informes de las autoridades de Policía y Tránsito Municipal. En el hecho se vieron involucrados un auto Volkswagen Pointer de color blanco con placas del estado de Hidalgo, cuyo chofer no hizo alto obligatorio al transitar por la calle Carranza de norte a sur, lo que propició se impactara contra una cameta Nissan tipo estacas de color blanco. A pesar de lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, solamente pérdidas materiales en ambos vehículos. Elementos de la Policía y Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video